¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus. En esta ocasión les estoy presentando este video titulado Los 5 casos de personas que dieron su vida por la humanidad. Vamos a verlo. En el número 5 está... Mary Curie Fue una química y física polaca, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Junto con su marido, el físico Pierre Curie comenzó a investigar sobre sustancias radiactivas. Luego de varios años lograron aislar dos nuevos elementos químicos. Uno de ellos fue nombrado polonio en referencia a su país nativo y el otro elemento fue llamado radio debido a su intensa radioactividad. Durante estos años, Mary y Pierre siempre trabajaron en un cobertizo y los dos sufrían quemaduras y llagas producidas por sus experimentos. Curie murió en 1934 probablemente debido a las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos y cuyos efectos nocivos eran aún desconocidos. El vuelo 93 de United Airlines efectuado el 11 de septiembre de 2001 por un avión Boeing 757 cubría el trayecto entre el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, New Jersey y el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en los Estados Unidos. Fue uno de los cuatro aviones secuestrados por Al-Qaeda durante los atentados del 11 de septiembre. El avión fue tomado por cuatro secuestradores y es el único que no llegó a su objetivo. Minutos después de ser secuestrado, varios de los pasajeros y miembros de la tripulación lograron llamar a familiares para advertirles de la situación, tras enterarse de que otros aviones habían sido estrellados contra el World Trade Center y el Pentágono. Enseguida supieron que aquello no era un secuestro normal, sino una misión suicida. Todo hace pensar que fue eso lo que les hizo tomar la decisión de intentar reducir a los secuestradores por su propia cuenta y tomar ellos el control del avión. Dos de los secuestradores se habían encerrado en la cabina de pilotaje y los 40 pasajeros aparentemente se unieron para impedir que el control siguiera en manos de los terroristas. El Boeing 757 se estrelló antes de llegar a su destino alrededor de las 10.03 o 10.06 de la mañana, 35 minutos después de que los secuestradores se hicieran con el control del aparato, en un campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Todos los que iban a bordo murieron. Al caer en un descampado, no causó víctimas en tierra. En el número 3 está... Héroes de Fukushima Los héroes de Fukushima, o liquidadores de Fukushima, o 50 de Fukushima, es el apodo colectivo por el que se conoció, tanto a nivel mundial como por la población japonesa, a los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias. Bomberos, militares, etc., encargados de minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente nuclear de Fukushima 1 en Okuma. Iniciado el día 11 de marzo de 2011 y provocado por un terremoto y posterior tsunami que tuvo lugar ese mismo día, con su epicentro localizado en el mar, frente a la costa de Honsu, 130 kilómetros al este de Sendai, de la prefectura de Miyagi, Japón. Ese mismo año, se les entrega el premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor realizada. Uno de los héroes que permaneció en su puesto tras decretarse la alarma atómica durante la crisis nuclear de la central de Fukushima, Japón, en 2011, falleció víctima de cáncer el martes 9 de julio del 2013, en un hospital de Toki, detalló la cadena estatal NHK. En el número 2 está... Bomberos, el 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001, terroristas relacionados con Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales de pasajeros y los utilizaron como armas para atacar objetivos en Nueva York y Washington, D.C. Dos aeronaves, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, fueron estrellados por los terroristas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, causando enormes daños, tanto durante el impacto, por la inflamación del combustible y, por último, cuando los dos rascacielos se derrumbaron. Todas las dotaciones de bomberos disponibles fueron desplegadas en el World Trade Center minutos después de que el primer avión impactara contra la Torre Norte. Se creó un centro de mando en el vestíbulo de la misma cuando las primeras unidades entraron en el edificio y comenzaron a subir las escaleras. Un centro de mando móvil también fue puesto en marcha fuera, en Bessay Street, pero fue destruido cuando los edificios se derrumbaron, el puesto de mando se organizó en la estación de Greenwich. El FDNI había desplegado 200 unidades al lugar con más de 400 bomberos y paramédicos cuando los edificios se derrumbaron. Problemas de comunicación por radio con los comandantes causaron la pérdida de contacto con muchos de los bomberos que entraron en los edificios y no pudieron escuchar las órdenes de evacuación. No había prácticamente comunicación con la policía, que tenía helicópteros en el lugar. Cuando las torres se derrumbaron, cientos de bomberos resultaron muertos o atrapados, 343 bomberos y personal de emergencias perdieron la vida y muchos otros resultaron heridos. A partir del 11 de septiembre, cambió radicalmente la imagen de los bomberos de Nueva York, pasando a ser considerados como héroes y ganándose el apodo de The New York's Bravest, los más valientes de Nueva York. Y en el número 1 está... Voluntarios contra el Ébola en África. La epidemia de Ébola de 2014-2015 es el actual y mayor brote epidémico de la enfermedad por el virus del Ébola, originado en diciembre del 2013 en Guinea y extendido posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Mali y Reino Unido. Hacia el 3 de noviembre del 2014, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se habían registrado 13.633 infecciones y 5.000 muertes en todo el mundo a causa de este brote, la mayoría de los cuales ocurrieron en los países del África Occidental. Hacia el 15 de febrero del 2015, 23.253 personas se habían contagiado por el virus y 9.380 habían muerto en todo el mundo. El virus del Ébola causa en el ser humano la EVE, cuya tasa de letalidad puede llegar al 90%. Varios organizaciones, entre ellas los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, la Comisión Europea y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, han donado fondos para ayudar a contrarrestar la propagación. Este brote es ya el más grave de los registrados tanto en lo que se refiere a enfermos como a fallecidos. Con una tasa de mortalidad de cerca del 70%, según el Comité de Emergencias convocado por la OMS, se han cumplido las condiciones para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional.